Acompáñenme re mayor el venadito, ¿no? ¡Sí, pero no somos hombres! ¡Wi, wui, 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 wui! ¡Ahhh! Mexicalcuros no me vas a decir que no sabías que también somos humanos Y nos llaman hermanos mexicanos Me quemaste una sorpresa calvado ¿Todo esto? Me tranquila esta pinche fiesta La suja es nuevecita y no pienso usarla Así que bendecirla por la sangre mexicana Durada en la calle de los cueros ¡En el río! Cuenta la mirada de mi gente y de mis hijos Y si crees que es sencillo deshacerte de mí No soy paciente y no respondo yo por mí ¡Reacciones! Si te pones agresivo en la frente yo solo tiro pa' ¡Así te pones muy abrisos! Si recuerdas yo descendo y tengo sangre panchovía Y a caballo o en la troca tengo mi puntería ¿Por qué quiero que no conozco? ¿Sabes, compadre, que si nos vemos en algún lado es para agarrarnos en chicas? ¡Ja, ja! ¿Que vas a poner un muro? ¡Tú sabemos que la cara! ¡Que por seguro le damos duro! ¡Saza! 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 Y no pienses que con eso tú me vas a detener Ni de broma ni en serio Tú podrás tener los huevos que tenemos ¡Pamaderos! Y recuerda, pinche güero Que tus reyes no me rigen ni tu casa ni la vida ¡Pinche güero! Hoy estás sentado como quiere en tu cocina Jugándome un cigarro y tomándome el tequila Viendo tu tele y comiendo tu comida ¡Ya, malos y nos llamamos a tu caño! ¡Ya, malos y nos llamamos a tu caño! ¡Ya, malos y nos llamamos a tu caño! ¡Paparente está ilegal! ¡Paparente está ilegal! ¡Paparente está ilegal! ¡Paparente está ilegal! unsere pola Bottom ¿Qué pasa? Tú sientes derrotado Que ya no puedes mantenerte de tu lado Si observas, no existe diferencia Y aunque no quieras seguiremos en tu mesa Y el mariachi sigue el ritmo de mi mente Que es el mismo de mi raza y de mi gente Pase lo que pase siempre seguiré de frente Aunque con las armas nos topemos con la muerte Somos los palos y los llamas mexicanos Me voy a reír de ti Me voy a reír de ti Somos los palos y los llamas mexicanos Me voy a reír de ti Aparentes fans ilegales Somos los palos y los llamas mexicanos Somos los palos y los llamas mexicanos Somos los palos y los llamas mexicanos Me voy a reír de ti Me voy a reír de ti ¡Suscríbete!